Fernando Bautista Dávila es una persona bienvenida en cualquier partido político, afirmó Jorge Yescas Delgado, quien fue elegido por el Partido Revolucional Institucional para ser su candidato a la Diputación Federal por el Distrito 01 con cabecera en Tuxtepec. Hay una realidad, no es un comentario que se viene escuchando desde hace 15 días. Primero, nosotros somos respetuosos, somos respetuosos de los diferentes actores, de los diferentes partidos, pero si digo, si así lo decidiera Fernando, yo creo que cualquier partido político, como lo comentó ayer el PES, va a ser bienvenido, o si es un hombre que ha trabajado por Tuxtepec, que tiene una aceptación, y obviamente que si él decide venirse por el PRI, decide irse por el Verde, o por el PANAL, o como sea, pues yo creo que es bienvenido en cualquier partido político. Vale la pena recordar que el actual mandatario municipal dijo que los partidos políticos solo sirven como membrete y para pintar paredes. En ese sentido, Yescas Delgado dijo que no concuerda con esta postura, sobre todo porque todos los partidos cuentan con una ideología y una plataforma política. Bueno, mira, la realidad es que tú dices algo, yo tengo una opinión distinta, yo creo que los partidos políticos son de ideología, son de plataformas, hoy, actualmente hoy, la gente ya no ve únicamente a través de los partidos una definición, yo creo que hoy la gente ve al candidato, al precandidato o al aspirante, para quien va a votar, ¿en base a qué? Pues en base a sus frutos, o sea, lo que nosotros hemos sembrado, lo que vamos a cosechar, porque al final de cuentas hay una realidad, a ver, los partidos no gobiernan, los que gobiernan son los políticos, o sea, y tanto ha habido buenos políticos en el PRI, en los diferentes partidos, como también ha habido malos políticos en el partido que han lastimado, pero también los hay del otro lado, hombre, los hay en el PAN, los hay en el PRD, y hoy los hay también en Morena, porque ahí se aglutinan muchos, entonces, yo creo que la sociedad va a votar, o vota, ya lo ha demostrado, por el actor, por el representante, que ellos se vean reflejados, sobre todo por sus hechos, o sea, eso es lo que la sociedad ya te mide, ya la sociedad no te va a medir que tengan que votar por un partido como votaba anteriormente, o nuestro partido que votaba de manera encascada por todos, no, hombre, se equivocan aquellos que crean, que porque van a un partido que creen ahorita que pueden hacer el cambio del país, pues se van a equivocar. Asimismo mencionó que todos los partidos políticos tienen en sus filas a personas que han realizado una buena labor como gobernantes, representantes sociales o servidores públicos, y también otros que han traicionado la confianza de quienes le dieron su voto para llegar a un cargo público. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.